Yo soy mi voz y soy lo que aprendí Hoy en Pecho Chile trabajamos junto a voluntarios y un equipo de profesionales junto a las familias de campamento trabajando mano a mano para darle solución a las problemáticas que hoy ellos enfrentan para que personas como la señora Nuria hoy salgan adelante Te invitamos a sumarte como voluntario y a poner los pies en la tierra para dar solución a más familias Bueno, mi nombre es Nuria Castro, pertenezco al Pumón Verde es un campamento de aquí de la octava región de Concepción Con Tello tuve la posibilidad de poder ser una microempresaria y actualmente tenemos un bus que lo tenemos como para una feria que en el invierno nos sirve para protegerlos del frío, de la lluvia y así hemos salido adelante y lo único que ahora nos queda de tener en nuestra casa pero sabemos que con la ayuda de un techo lo vamos a lograr es lo que quiero para mí